Justamente a las 9 y cuarto llegó un vuelo de deportados, 85 guatemaltecos. Entre ellos hay 29 menores, 20 niños, 9 niñas, 41 hombres y 15 mujeres. Pero ¿qué pasó? Cuando llegó este vuelo a este lugar, que es del otro lado de la Fuerza Aérea Guatemala, los dos hombres que venían en este vuelo presentaron síntomas de fiebre. Entonces fueron trasladados en una ambulancia al hospital de Villanueva. Después se hizo todo lo que corresponde por parte del Ministerio de Salud y a partir de las dos y media de la tarde aproximadamente llegaron nuevamente acá para poder ver a los 83 deportados que estaban acá, más 14 delegados de migración, también seis personas de PGM y de la SBS que ellos están dando acompañamiento a 13 menores que no tienen a ningún familiar con ellos. De esta cuenta se hizo las evaluaciones respectivas, pero se está esperando que el Ministerio de Salud dé a conocer los resultados de estos dos hombres que traían los síntomas. Pero también debido al toque de queda, estas personas no pudieron trasladarse a sus hogares, quienes son de algunos departamentos del país. Entonces vino Aeronáutica Civil y los trasladó del otro lado, que es el Aeropuerto Internacional Aurora, en un lugar donde tienen comida, donde van a dormir y donde también pueden ir al servicio sanitario, porque ellos ya no pueden salir de acá. Ellos también están siendo chequeados por los médicos para determinar que no presenten ningún síntoma. Cuando vino acá el epidemiólogo dijo que eran asintomáticos, que ninguno tenía ningún síntoma, ni los delegados, ni los trabajadores de la PGM, pero mientras tanto ya pasaron 11 horas que el vuelo llegó a Guatemala y que estas personas no han podido salir de acá y además esperan los resultados del Ministerio de Salud con estas dos personas que traían síntomas.